A la una, a las dos, a las tres. Hola. Ahora, la siguiente actividad dentro de esta sala, de otra sala de WISI, es un panel, cuando acaramos cinco panelistas, y un moderador que está yo, donde vamos a tratar de encarar las cuestiones de enseñar y aprender a programar desde distintos puntos de vista. La idea es que esto sea un panel con debate, o sea que, perdón, somos cinco panelistas, tenemos una hora para hacer el documento ordenado, cada panelista va a hablar unos minutos sobre algunos temas, y después se abre a debate, o si uno quiere hacer un comentario o preguntar, o lo que fuera. Y está dividido en dos partes, como ya hablamos. Entonces, bueno, los panelistas son, María Belén, Bonelo, Denis Pari, Diego Vera, Tomás Perazo, y Lucas Espigallón. Y bueno, creo que la mejor forma de empezar es empezando, entonces va a empezar María Belén porque la tenemos a hacer. La idea María Belén es que nos cuentes quién sos en algo así como 30 segundos, en particular en relación con la cuestión de enseñanza y aprendizaje de programación que es lo que nos trae, y después hagas unos comentarios, acerca de, hablando a partir de tres disparadores, que son, qué es programar, y, en qué consiste enseñar a programar, cuál es el rol y la importancia y el foco, y cómo encarar la relación entre estudiantes y docentes, dentro de la actividad de enseñanza y programar, y, cuál es la importancia y cómo encarar la cuestión de la capacitación docente, en particular respecto a la programación informática. Bueno, con ustedes, los expositores. Bueno, todo de corrido, o solo primero me presento y paso el micrófono. No, no, no. Todo de corrido. Bueno, cinco minutos sin repetir y sin soplar. Yo me llamo María Belén Bonelo, trabajo en la Fundación Sadowski, del Ministerio de Ciencias. Soy una de las personas que coordina la iniciativa Programar. Hace un rato conté de qué se trataba en detalle, así que no voy a repetir eso, a pesar de que había mucho menos gente. Pero bueno, el tiempo nos apremia. El objetivo de la iniciativa es que, dentro de unos años, estamos trabajando para que sea la menor cantidad posible, en todas las escuelas argentinas exista una materia de computación, en donde a los pibes se les enseñe, no solo a programar, sino más bien qué es una computadora, cómo funciona, qué es la tecnología informática, qué se dedica un computólogo, y además a programar las computadoras. Eso va a ocurrir, puede ocurrir entre 50 años o dentro de 10. Nosotros vamos a tratar de que sea dentro de 10. Si me preguntan qué es programar, creo que es la técnica cultural de nuestro tiempo. La verdad es que el mundo en el que vivimos está crecientemente poblado y regido por el uso de dispositivos tecnológicos, y no comprender cómo funcionan esos dispositivos, es quitarle a los chicos, quitarnos a nosotros un modo de expresión que es fundamental, y además nos encierra en una jaula en la que los que están afuera deciden las reglas del mundo en el que vivimos. Por eso nosotros creemos que es fundamental que los pibes entiendan cómo funciona, para que no dependan de los expertos, para que puedan saber quién es un experto y quién no es un experto, y que puedan también participar en la fundación de las reglas del juego del mundo en el que vivimos. Bueno, ¿cómo enseñar programación en las escuelas? Este es un desafío gigante que creo que el primer punto fundamental que tiene es la formación de los docentes. Nosotros podemos crear una materia mañana, pero si no hay docentes que la dicten, esto va a ser una experiencia frustrada y la programación se va a transformar en mala palabra en las escuelas. Entonces, es fundamental que antes de que la currícula diga tecnología de información o que diga computación o que diga programación, generar una masa crítica de docentes en condiciones de encarar este tipo de enseñanza. Eso con el esquema de... Hoy existen profesorados en informática, esos profesorados no forman... La mayoría, no estoy generalizando. No forman docentes en condiciones de encarar este tipo de enseñanza. En general, el perfil del docente de informática está muy desdibujado. De hecho, yo les contaba recién acá a los compañeros, mientras charlábamos un poco afuera, que el Joaquín B. González, que es la institución de profesorado de referencia en todo el país, hace poco reformó el plan de estudios del profesor de informática y entre una de sus funciones le pone armar los sistemas de la escuela. Eso es como decir, no compremos más detergente y que lo haga el profe de química, que total de eso entiende, ¿no? O sea, lo cierto es que el profesor de informática tiene que tener una especificidad que no tiene que ver con arreglarle las compas a los pibes ni armar los sistemas de la escuela ni armar la red de la escuela tampoco. Nuestra propuesta en concreto... Hoy, nosotros estamos trabajando con una red de 25 universidades en todo el país porque creemos que un objetivo fundamental es construir una comunidad de conocimiento sobre didáctica de la computación argentina. Esto hoy no existe. Hay algunos grupos de investigación en distintas universidades. Primero, la Universidad Nacional de Córdoba que está muy avanzada, que tiene equipo muy serio, que hace cosas muy interesantes. A los que les interese, después me buscan, les doy mi mail y les paso paper, dato, información de todo esto. La UNCI también es otra institución de referencia. Acá se armó Bob Stones, que tiene muchas virtudes y trabaja mucho también en formación de los docentes. Nosotros trabajamos, como les decía, tratando de construir una comunidad de conocimiento sobre este tema y que las universidades sean quienes puedan formar a los docentes de cada provincia. Este año estamos ofreciendo cursos de formación gratuitos para docentes, pero para el año próximo y en virtud de que hace un mes que es el Consejo Federal de Educación sancionó una resolución que venimos empujando hace mucho tiempo, que declara la programación de importancia estratégica y que crea una red de escuelas. Ya terminé. Para el año próximo, lo que estamos pensando es un esquema asociativo entre institutos de profesorado y universidades en las que los profesorados ofrezcan postítulos como reconversión docente. Porque lleva mucho tiempo impactar en lo que es el programa de los profesorados de informática. Hay mucha resistencia, entonces nosotros creemos que primero hay que acercar a la universidad a los institutos de formación docente, que generando postítulos, digamos, se va a generar cierto vínculo y se van a perder ciertos miedos y después va a resultar obvio que el postítulo está mucho mejor que la carrera y entonces el postítulo se va a volver la carrera en sí. Ese es nuestro plan maestro. Vale, vale, vale decirlo en público. Porque en realidad si alguien nos quiere robar la idea y la quiere hacer más rápido, bienvenido, porque es un laburo de perros. Pero bueno, eso. Después el rol de los docentes no solo en informática sino en todas las disciplinas está hoy, digamos, en plena reformulación porque antes docente era el que la suma de todas las respuestas. Hoy, bueno, eso en realidad nunca fue así, ¿no? Pero esa era la idea que se tenía del docente. Hoy los pibes en la clase van chequeando lo que el profesor dice y le están buscando el error y están tratando. Entonces, digamos, yo creo que los docentes tienen que construir su seguridad como docentes no en saber todas las respuestas de su campo disciplinar sino en tener la capacidad para acompañar un proceso pedagógico de aprendizaje. Eso es todo. Después seguimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Pagui. Bueno, yo soy docente de la casa de la Universidad Nacional de Quilmes. Soy licenciada en informática. Y, bueno, realmente estoy dedicándome también a mi investigación, haciendo un doctorado. Justamente, mi tema de investigación tiene que ver con las metodologías de enseñanza de la programación y la evaluación de su didáctica, ¿no? Porque hay varios lenguajes que se promocionan como tal, digamos, como didácticos para la enseñanza. Pero, bueno, justamente estamos chequeando si es así. Entre ellos está Doxton, que es el lenguaje que hemos diseñado. Digo hemos, me apropio, pero en realidad son otros los creadores que nos hacen participar de esta experiencia. Que, bueno, justamente se ha generado con este objetivo de enseñar, digamos, de servir como medio para la enseñanza de programación en los primeros cursos de informática de la universidad, ¿sí? Específicamente en las materias de programación. Bueno, este lenguaje justamente es un lenguaje que tiene el objetivo de denotacionar y operacionar. O sea, lo que hacemos es enseñar lo que es el concepto de qué es programar, ¿sí? Qué es una receta, en realidad qué es un acto de comunicación, ¿sí? Nosotros, este, nuestro objetivo no es solamente poner algo en una computadora para que lo elabore y quedarnos con eso, sino que justamente tenemos que elaborar algo que vamos a comunicar y que alguien va a utilizar para un determinado fin. Entonces, bueno, la formación tiene que ver con eso, ¿no? con mirar un poco más allá y que esas personas que desarrollan, digamos, estas carreras técnicas, digamos, tienen falencias cuando destran, ¿no? Hablando del sistema educativo, como comentó Belén, provienen de instituciones educativas de tipo común, técnicas, bueno, hay un compuesto diferente, y vienen con poco desarrollo de lo que es el pensamiento abstracto, ¿sí? Cuestón tan importante, ¿no? para nuestro objetivo de aprender a programar. Por lo tanto, a través de este lenguaje nosotros, bueno, hacemos hincapié y vamos trabajando el tema de la resolución o la división de problemas, ¿no? Como la mayoría o muchos de ustedes que deben ser informáticos aprenderán a descomponer ese problema en pequeños problemas, reutilizar las rutinas, etcétera, etcétera. O sea, vamos haciendo hincapié en eso. Con respecto a la relación estudiante-docente, bueno, en mi experiencia yo también he estado en cargos de gestión educativa, así que, digamos, como meta el tema de la formación me parece muy importante la iniciativa que tiene programar de la cual formamos parte como una de las 11 universidades en un inicio y me encuentro, bueno, formando parte del equipo capacitador lo que veo respecto a la gente que viene a capacitarse es una necesidad muy grande de aprender, están muy interesados así que, bueno, eso es un terreno fértil con esta resolución del Consejo que nos apoya también para... todos los informáticos estamos muy contentos estamos en un momento feliz porque sabemos que que vamos a llegar con esto que es nuestra idea de diseñar la programación así que, bueno, contentos por esto de ver la gente con mucha ansia de aprender a programar cuesta, lleva tiempo los propios docentes tienen problemáticas a veces de abstracción de entender así que vamos lento vamos con ejemplos más allá que es un campo nuestro de ciencias formales tenemos una articulación social muy importante los que nos dedicamos a la educación, ¿no? este... o sea, requiere de otras herramientas no podemos ser un autómata que está explicando una serie de instrucciones y con eso quedarnos sino llevarlo a personas que son justamente los que van a tener que transmitir esa idea entonces la capacitación se especializa en darles a esos docentes herramientas didácticas para que puedan llevar adelante el proceso, ¿sí? más allá de las técnicas con respecto a los estudiantes en la universidad bueno nuestras primeras materias de programación también hacen hincapié en la formación del estudiante universitario, ¿sí? por esto que yo les decía las falencias que traen del sistema educativo digamos de otros niveles tenemos que trabajar justamente este rol de ser estudiante en una carrera informática y bueno siempre estamos con nuestros desafíos también de buscar que lo abandonen el mercado tienta, ¿sí? hay mucha deserción nosotros en nuestra universidad no tenemos tanto porque justamente tomamos a nuestros estudiantes hacemos tareas de tutorías con ellos los guiamos tratamos de buscar digamos la mejor forma de articular los tiempos versus la carrera porque realmente somos pocos los que nos dedicamos a la informática ojalá que sean muchísimos más con estas iniciativas que trae por ejemplo Programar y muchas otras que seguramente vendrán bueno, no quiero robar tiempo y dejar a mis compañeros del panel que sigan buenas tardes mi nombre es Diego Vera Aranda soy profesor en informática con una tecnicatura en informática educativa y una especialización en ti en las escuelas y desde hace 20 años estoy trabajando en un nivel medio técnico y 13 años que soy activista de hardware y software libre en las escuelas donde estoy enseñando también bueno, estuve como capacitador en a nivel provincial y nacional con algunos programas y bueno, encargado de obras virtuales de un programa de capacitación de un sindicato bueno volviendo a la temática ¿qué es programar? preguntó el compañero bueno, programar primero tengo que ubicar en donde estoy yo parado y donde están parados ustedes claramente nosotros en mi escuela tenemos dos tecnicaturas que es tecnicatura en programación que en nueva se está encarando el año que viene recién van a salir los primeros egresados de la tecnicatura en programación y tecnicatura en informática en ambas se encuentran los laboratorios de programación una más específica que la otra y volviendo al tema de lo que es programar programar del punto de vista técnico como profesor enseñando siempre de pizarra que es programar digamos en los laboratorios nosotros decimos que programar es escribir instrucciones a una computadora para ser ejecutado a través de un lenguaje de programación ¿no? ese ese lenguaje de programación lo que hace es es realizar el como resolver un problema en este caso después con respecto a la pregunta ¿en qué consiste el diseño de programación? siempre en el punto de vista técnico después vamos a ir a lo concreto ¿no? a la experiencia es que utilicen metodologías y estructuras para poder realizar lo que es analizar el problema tratar de diseñar un algoritmo y de ese algoritmo un lenguaje de programación y luego depurarlo todo eso desde el punto de vista técnico como docente de escuela técnica de nuestra experiencia la relación que tenemos con los alumnos en cuanto a esto nosotros tratamos de de ver la evolución abstracta que tiene cada alumno nosotros los alumnos recibimos desde los 11 años ¿sí? es una escuela técnica que la carrera dura 7 años donde en los primeros 3 años la formación es básica y después a partir del 4 del cuarto año empiezan a recibir la formación específica en este caso nosotros eh apuntamos al desarrollo de un lenguaje de programación que estamos implementando en Gopton que es la Universidad de Quilmes y viendo los los resultados positivos que obtuvimos en la Tecnicatura de Programación lo estamos implementando también en la Tecnicatura de Informática obteniendo resultados bastante interesantes para que los alumnos después empiecen a desarrollar en otros rimojes de programación sin inconvenientes sobre la lógica de pensamiento o sea para resolver problemas en este caso nosotros eh como parte del grupo docente eh sobre la capacitación docente surge surgen muchas necesidades como planteaba Denise en cuanto eh que no están formados los profesores para poder enseñar no tienen una metodología clara no una estrategia didáctica o de enseñanza que podamos establecer para que el alumno pueda comprender bien lo que es la programación y bueno con respecto a eso nosotros eh eh queremos eh eh programar programar ustedes en la universidad eh encarar algunos tipos de capacitaciones para que nos puedan preparar a fondo y encarar lo que es la programación de nuestras tecnicaturas de cuarto a séptimo año y bueno y establecer eh contactos así para poder eh mejorar la calidad educativa en una escuela pública eh bueno eh buenas tardes eh yo soy Lucas Espegarión soy docente de la materia paradigmas de programación en la UTN tanto en la regional Buenos Aires como Delta acá hay mucho de de ese ámbito así que este en parte me siento también como en mi casa aunque sea la primera vez que vengo acá a la casa de la Universidad de Quilmes muy bonita por cierto es como estar también de alguna manera en la Universidad de Quilmes en el lugar de siempre con la gente que aquí se ha hecho presente este mi experiencia de con la programación este ya lleva varios años este también vengo de formación de la ingeniería en sistemas este pero en los últimos años ya hace tiempo me orienté en lo que es la educación toda la problemática de la docencia y la educación en términos de programación por lo tanto respondiendo a a la pregunta de de qué es la programación o de qué es enseñar a programar me gustaría tomar lo que decía acá el compañero respecto de a qué es resolver problemas ¿sí? es una frase que encierra un gran significado me gustaría dar una vueltita de tuerca más porque a veces se la interpreta esta frase como eh problemas de otro uno tiene que resolver problemas de otro donde ya te dijeron cuál es el problema hay que resolver resolver y a vos te queda no es poco pero te queda a vos resolverlo sin embargo muchas veces hay un sesgo una mirada que hace ver como muy automatizable muy reiterativa muy aburrida esa tarea cuando en realidad programar es una tarea eminentemente creativa que apela a todos los sentidos que apela a la inventiva ¿no? entonces muchas veces no es resolver problemas de otros sino crear algo es una tarea artística en algún sentido si se me permite la expresión como dice como le he oído decir más de una vez a un compañero aquí presente escribir códigos es escribir poesía en algún sentido ¿si? este... después bueno está el tema que compile que no compile pero pero a efectos de que es lo que es interesante a la enseñada por amar hay una parte técnica inevitablemente pero también hay una cuestión de hacer descubrir el gusto por programar de hacer que el tío o la piba quiera, desee tenga ganas de crear algo que encuentre en esa tarea que para otros es rutinaria está la figura del del cod monkey ¿no? que es alguien que tira así y tipea a lo tonto sin pensar rescatar ese carácter este... creativo ese carácter innovador ese carácter de hacer algo por gusto ¿sí? medio que sea sencillo medio que se lo logre la universidad no siempre es el mejor ámbito para para la creatividad ¿sí? este... para la rigurosidad de los planos requisitos una serie de burocracias y condicionamientos que a veces cuesta eh... encontrar la... la dimensión creativa pero bueno es una... una pelea permanente ¿sí? y después... eh... ah... respecto a la relación precisamente por... eh... por querer destacar esta faceta creativa de la grabación está bueno que la clase que la dinámica del aula este... si bien es innegable que el rol docente es distinto al... al rol del estudiante sin plantear un horizontalismo utópico que no existe reconociendo las posibilidades de cada uno la propuesta creo que tiene que tener una dinámica más de taller que de clase ¿no? si es una tarea creativa hay que generar espacios donde... se pueda crear se pueda construir se pueda interactuar entonces repensar como... no es un invento mío ni mucho menos hay décadas de teoría pedagógica respecto del constructivismo respecto del espacio del rol docente como mediador ¿no? de no pensar al sujeto en un cuenco vacío al cual uno tiene que transferirle el conocimiento hay un montón de teoría de trato pero en el fondo en la programación en la universidad también se puede rescatar esa... esta vertiente pedagógica y desarrollar clases en un ámbito de playera, de construcción donde... habrá momentos de ser positivos, habrá momentos... pero también haya momentos donde el docente circula acompaña a un grupo acompaña a otros después le pregunta en un rol comercial que es más de facilitador que de querer transmitir un pensamiento con una ídola bueno, eso para empezar después en todo caso continuamos en la segunda vuelta hola que tal buenas tardes mi nombre es Tomás Perazos soy de hace 7 años vice director del Colegio Sagrado Corazón Alcal hace 5 que lo... que estamos creando una escuela técnica en programación también bueno, hace 16 años que... que trabajo en... en barrios populares en Soldati y también en Villa Jardín ahí en Danuso Este junto a Riachuelo entre las fábricas que... que contaminan y... y bueno nosotros cuando yo veía las preguntas qué es programar la verdad es que no sé qué es programar yo creo que... tiene que ver con una elaboración donde se pone en juego la creatividad la afectividad la intelectualidad el vínculo para poder crear algo que está dentro en el lenguaje contemporáneo y del futuro que nos media con el mundo que nos comunica con el mundo y sobre todo yo anotaba también acá es posibilidad que es el sustantivo abstracto de poder es poder es poder y cuando yo pienso cuando pienso y vinculo la programación sobre todo en los pibes de Villa Jardín en los pibes una dice que... Villa Jardín generalmente sale en las policiales en el diario entonces para... es mal pero sale mal por amarillismo sale pero también podría salir en cosas hermosas este... ese poder que sí o sí tiene un horizonte ético político nuestra escuela desde hace tiempo y siempre tiene un... un horizonte donde sabemos a favor de qué educamos y contra qué educamos y... y el educador que asume el lugar en la escuela tiene que saber bien esa opción cuál es el horizonte y... el educador hoy es un técnico en programación no hay tanta capacitación docente estoy enamorado de esta chica que acabo de conocer porque... el planteo que está haciendo es fabuloso el poder formar este... docente porque es verdad que el sistema te pide hacer algo que todavía no se enseña tanto está acá ustedes están... están fabulosamente hablando de un idioma que yo no entiendo este... lo cual yo me quedo maravillado que tiene que ver con... con ese universo que estructura mundo que es ese lenguaje o... o... múltiples lenguajes que veo que hay que busca realmente acercarse con experiencias de los pibes que esa es la relación nosotras ayer personas maravillosas son profes del colegio ninguno de título docente todos profesionales uno que generó todo el universo virtual del Garrahan para que mucha gente se pueda hacer atender en el Garrahan que viene de América Latina entonces todo todo ese campus que ese tipo está pensando en un horizonte ético político el hecho de programar y se lo muestran los pibes y cómo se puede crear eso ahí está la clave entonces cuando me decían qué tiene que hacer el estudiante y cómo es esa relación y es una mediación obviamente que es vincular es relacional conectarse con el otro yo te quiero enseñar este lenguaje no, sabés mi nombre campeón sabés cómo me llamo sabés mi historia porque vos no conectás el pibes no aprende y digo no, pero didácticamente esto es más fácil conectar conectar con el otro ser humano y hay que amarse es una experiencia amorosa no hay vuelta entonces qué es programar y yo sé para qué es programar digamos hay que hacernos cargo de nosotros la programación no tiene que servir para que nos hagamos mejor cargos uno de otro no hay mucha vuelta porque por un horizonte comunitario entonces si nosotros podemos lograr que nuestros pibes piensen y se formen en esa lógica van a tener un impulso para programar que si iba a ser transformador cuando veía el proyecto de Mumuki donde el pibe va intentando y puede probar una y otra vez y él es él es consciente de su propia voluntad y el mismo docente acompaña la voluntad del pibe es maravilloso entonces yo creo que ahí están como un poquito las las cuestiones ¿no? y ser situado hay contextos donde hablan otro lenguaje donde el mundo se comprende de otra manera y la concepción vital es otra pero si yo al pibe le traigo las fotocopias y se las dejo acá y le digo que las lea ¿por qué eso es un problema? y es un problema porque el pibe también las lea en ese lugar hay que seguir intentando hay que subestimar la capacidad del otro nunca para comprender las nuevas lógicas la virtud que veo acá es que toda la persona que intenta el programador tiene la magia que rompe todo lo anquilosado busca formas nuevas busca crear entonces ahí en el programador hay un crear que es maravilloso entonces yo creo que un poquito va por ahí y es muy difícil en el docente tiene que haber ese daño impetuoso que es interno para que se logre algo así gracias o sea nada después de escucharles a ustedes y en particular perdón por el rostro pero en particular a Tomás mi día está hecho digamos ya no podré ir a dormir y ya ha pasado lo que podría haber pasado en un día a pesar de eso como la vida es un lujo podemos seguir a mí me gusta mucho nada yo vengo al costado de Techies que soy yo que después ustedes me cortan yo vengo al costado de Techies y digo me parece que me parece sano de este panel en general que los Techies podamos entender que aquello que hacemos cada vez más o sea cuando yo empecé perdón empecé a programar en el 87 o sea que no había mucha gente que programar en ese momento estamos en 2015 y cada vez más en los Techies tenemos que entender que aquello que hacemos tiene un fuerte contexto social que ya no es un juego solo entre nosotros que lo que hacemos influye y la forma en que lo hacemos y la forma en como lo planteamos puede influir mucho y puede influir mucho para bien no no y ahora eh quería decir eso ya lo dije y ahora me gustaría que alguno de ustedes se anime a decir algo lo que les haya surgido lo que tengan alguna idea que pueda provenir de su experiencia como alumno como docente o como programador o como lo que sea lo que tienen que hacer es animarse y yo les paso el micrófono que están siguiendo en el lado de la programación es un camino sumamente largo eh todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas pero bueno me preguntaban si era necesario que para el momento de generar este pool de docentes que estamos necesitando en el momento del país en que hay tanta demanda eh como podemos hacer para que no solamente sean aquellos técnicos o ingenieros los que tengan la capacidad de las herramientas para enseñar a otra persona o sea yo me siento que hay cierto nivel o ciertas cosas que yo hoy podría enseñar ni tampoco considero que si todos los ingenieros que están acá sentados eh tienen las ganas del día de mañana ser docentes o tienen esas ganas de enseñar o transmitir o de devolver aquello que recibieron y por otra parte eh si es posible eso de sin ser un técnico o un ingeniero poder transmitir o enseñar programación en todos los ámbitos porque necesitamos muchos más profesores docentes que sigan ramificando o expandiendo esta necesidad de la programación cosas para pronto gracias creo bueno eh varias cuestiones primero me parece fundamental que tengamos en cuenta en todo momento que lo que tenemos por delante es el desafío de producir un cambio cultural y eso hay que tenerlo en mente para entender que esto es de largo plazo el que viene y dice ¿no? porque esto en tal provincia ya lo estamos haciendo o yo el año que viene voy a implementar miente miente porque digamos todo proceso de cambio cultural lleva su tiempo este y no hay manera de acelerar eso no hay manera de acelerarlo y que salga bien después en cuanto a lo que vos decís hay un montón de de gente digamos de técnicos de ingenieros en sistemas de licenciados de técnicos en programación que tienen muchas ganas de enseñar y que tienen digamos sólidos conocimientos disciplinares para encarar un proceso de enseñanza pero es fundamental también saber que un poco esto que decía Tomás eh Tomás digo que más allá que lo que hace al docente no es solo un sólido conocimiento disciplinar sino un conocimiento pedagógico y como decía el compañero digamos de la UTN digamos entender siempre la relación del docente y del alumno nunca como el pibe como un alumno como el sin luz vacío y yo vengo con todo mi conocimiento a iluminar al pequeño no este acá salvaje hay un valor muy fuerte en la formación de los docentes que está socialmente menospreciado como que en general sobre todo en los ámbitos universitarios es como que bueno ser docente es algo bueno para el que no tuvo no le fue bien no le fue bien y entonces bueno no le quedó otra que ser docente cuando en realidad la docencia es una actividad hermosa este y que que tiene que ser tomada con con digamos con toda la seriedad que eso requiere no porque yo sepa algo muy en profundidad puedo necesariamente enseñarlo enseñar y saber ocupar el rol de un docente y todo lo que eso implica como decía Tomás o sea esto se trata de relaciones humanas no es el docente como la máquina de enseñar ni el alumno como la máquina de aprender hay vínculos humanos y la formación de los docentes trabaja mucho eso entonces a todos los técnicos que tengan ganas de ser docentes yo les recomendaría que se acerquen a hacer un trayecto formativo pedagógico o sea que se acerquen a un profesorado y que obviamente podrán dar libres las materias específicas de la disciplina pero después hay otro montón de cosas que es muy interesante y muy importante aprender y después además te vas preguntando sobre como si los docentes pueden enseñar programación a pesar de no tener conocimientos o como tiene que ser esa formación poder también transmitir algo bueno ahí de nuevo o sea por ejemplo vos tenés biología o sea la formación de un biólogo una licenciada en biología y la formación de un profesor de biología es muy distinta de golpe muchas veces las universidades ponen el énfasis en la investigación o en otras cuestiones digamos más profundas yo creo que para ser docente de programación no hace falta ser el programador estrella de no sé ustedes sabrán mejor qué ámbito no quiero meter la pata se me ocurren algunas competencias que le veo las remeras a mi compañero de trabajo pero no quiero meter la pata no para mí indudablemente una formación buena de profesorado puede darte los conocimientos para encarar ese proceso sin necesitar una ingeniería o una licenciatura yo quería complementar justamente la capacitación que se está dando a través de la fundación Sadovsky en las universidades es para docentes que provienen de diferentes disciplinas si hay docentes tenemos física matemática informática pero también hay maestros de los últimos años o sea no solo para profesores así que si vos formás parte digamos de una institución educativa y tenés intenciones podés participar de estas iniciativas y si no como te dijo Boni en Belén Bonelo tenés que acercarte a algún tipo de institución de capacitación que hoy las hay y hacer tu trayecto de formación docente pero bueno si te gusta hacelo yo quisiera agregar un ejemplo frente a tu pregunta ¿no? me consta viendo acá unas cuantas caras hay fácil veinte o treinta personas acá que habiendo estado un año o dos en la facultad ya están siendo docentes de sus compañeros de los primeros años ¿sí? es más diría que esos dos o tres años que han cursado el sesenta por ciento son de materias que nada tienen que ver con la programación y que no pueden en práctica enseñar digamos muchos de los que hace años que estamos haciendo programar también hemos empezado con un mínimo de conocimiento técnico no hace falta ser ingeniero para enseñar a un pibe que la cien empiece a aprender a programar de ninguna manera tener cierto conocimiento pero lejos de tener que ser ingeniero o ser un gran experto programador que esté en la vanguardia de las innovaciones tecnológicas en materia de desarrollo del software muchas gracias sí qué tal cómo están mi nombre es Sebastián y quería preguntar algo no sé si directamente relacionado con el tema pero me gustaría mucho saber su opinión cómo creen que se puede romper la diferencia de género que se da en el contexto de sistemas y aprovechando que hay dos panelistas mujeres creen que es un tema de tiempo cambio cultural o hay que trabajar proactivamente para que haya más igualdad de género en el marco bueno no indudablemente esto requiere políticas activas y sobre todo para poder diseñar políticas activas que tengan un impacto real lo primero que hay que hacer es un diagnóstico serio de la situación y buscar las causas explicativas en ese sentido y a quienes les interese hace dos años en la formación Sadowski se hizo un informe acerca de la baja presencia femenina informática es un primer informe pero se hizo una investigación en escuelas del conurbano bonaerense y se llegó a un montón de conclusiones muy interesantes voy a compartir un par de las que a mí vos me llamaban la atención primero primero había como una viste se suele decir está buenísima la informática pero podés trabajar desde tu casa entonces está todo bien si sos madre no hace falta que dejes a tus hijos te podés quedar en tu casa y hacés teletrabajo y las mujeres no tenemos ganas de quedarnos en nuestras casas tenemos ganas de salir también tenemos ganas de pintarnos de ponernos lindas de salir como no soy compañero de trabajo otros ámbitos de introducción de conocimiento de construcciones de conocimiento entonces digamos de golpe algo que se puede presentar como una ventaja tiene una raíz profundamente machista las mujeres también tenemos ganas de este ser parte del mercado laboral y poder nada digamos aportar todo lo que tenemos después por ejemplo había se había llegado un poquito a la conclusión de que los varones es más de varón romper ¿no? entonces como que tenían una actitud más aventurera al momento de bueno viste meterse un poquito en la parte más oscura de la computadora en tanto que bueno hay una idea de que la mujer siempre es más la prolija la cuidadosa la que tiene ¿no? hay una presión hay una cantidad de creencias construidas alrededor de cómo debe ser una mujer entonces las chicas decían tengo miedo de romper la compu y tener que llamar a mi compañero para que me la arregle ¿no? entonces digo a ver no le pidamos a la informática tampoco que resuelva cuestiones que la exceden con mucho hay un montón de creencias construidas alrededor del rol de las mujeres que como sociedad tenemos la responsabilidad de combatir y de construir ¿no? desde nuestros vínculos personales hasta nuestros vínculos laborales y en general ahora desde la informática sin duda se pueden hacer un montón de cosas pensando en cómo aumentar la presencia femenina en el campo y si requiere de políticas activas definitivamente bueno yo lo que te quería decir está bárbaro que se te haya ocurrido esa pregunta nos preguntamos lo mismo todas las mujeres que decidimos estudiar informática sin ser bichos raros de hecho nos maquillamos nos vestimos de mujer también este básicamente creo que es como dijo Benjen una cuestión cultural está muy buena esa investigación ese estudio que hizo la fundación hace dos años este pero creo que tiene que ver con lo cultural y que no pasa solo con las ciencias de la computación sino que pasa con otras disciplinas formales pasa con matemática con física se ven pocas mujeres tiene que ver con un paradigma que bueno seguramente va a ir cambiando tiene que ver con un crecimiento digamos y un avance de la mujer en la sociedad que seguramente no pasa acá en Argentina sino que pasa en todos los países del mundo y bueno paso a paso seguramente ocuparemos diferentes espacios y llegaremos a la informática una cosita más creo que también es importante digamos por ejemplo atender a los cupos o sea la cantidad de mujeres ocupando puestos dirigenciales en empresas es mucho menor a la de los hombres y sobre todo el tema de la remuneración o sea las mujeres por hacer el mismo trabajo que los hombres cobramos menos digamos esto es algo increíble realmente pero es real al que le interese puede encontrar en internet muchísimos estudios sobre esto en todos los países del mundo pasa esto en los países más desarrollados del mundo también pasa pero bueno esto no el tiempo solo no lo va a resolver hay que cuidar estas cuestiones digamos sin sin demorarnos ni un solo minuto más yo quiero hacer una acatación estadística con respecto al género hoy por hoy nosotros en la casi del 50% son nenas o sea históricamente las escuelas técnicas eran 40 muchachos y 2 nenas en cada curso con suerte si no eran todos muchachos hoy por hoy casi el 50% es de género femenino o sea en nuestras indigaturas hola yo tengo una pregunta muy muy concreta vos Belén te decías bueno si hay alguien acá que tiene una formación técnica y piensa que le interesa esto hay un montón de lugares donde poder acercarse y decir mira yo tengo una formación técnica ahora quiero una formación docente mi pregunta es ¿cuáles son esos problemas? bueno generalmente yo lo digo por experiencia de mi institución la mayoría de los docentes son analistas programadores o técnicos programadores y lo que hacen es una capacitación docente docente que enseña solamente las orientaciones pedagógicas didácticas no Vigosky Piaget todas esas orientaciones pedagógicas pero no no encaran la formación en sí técnicamente encarando la pedagogía con la técnica ese es el problema de las capacitaciones que están surgiendo ahora no están formando al docente técnico desde el punto de vista educativo aplicando en su área sino es una formación general el problema es ese entonces hay instituciones que se hacen la discapacitación docente digo yo porque es un en realidad no te están formando del área sino una formación general como te lo digo hay en Quilmes hay instituciones no sé las direcciones pero cualquier cosa me mandas un mail yo te digo o la profe acá también debe tener los puntos no yo te quería comentar porque bueno básicamente yo también soy licenciada en informática y he hecho capacitación pero la UTN brinda a un profesorado le llama profesorado en disciplinas industriales que básicamente es una formación docente donde tenés materias de pedagogía y algunas materias también de comunicación de educación y nuevos medios pero seguramente hay muchas otras y de hecho es el planteo que estamos haciendo de tratar de traer a nuestra universidad esa propuesta y como comentaba Belén la idea de estos postítulos que van a plantear sería un gol yo como digamos informática y pedagoga lo comento siempre entre mi equipo lo necesario porque hay mucha gente que tiene ganas de dedicarse inclusive nuestros propios alumnos nosotros tenemos como un semillero le llamamos en la carrera porque nuestros ayudantes son bueno gente que canaliza esas ganas de también de diseñar hay muchos muchos de ustedes seguro habrán ayudado a sus profes y bueno vos ves es tal cual y te preguntan ¿qué puedo hacer? y bueno yo les recomiendo eso y si tienen ganas que terminen su carrera y después que se haga algún tipo de formación de este tipo para insertarse porque también es cierto que necesitas cierta titulación para los diferentes sistemas educativos ¿no? sobre todo si te querés dedicar a la educación secundaria necesitas tener sí o sí este título formación o capacitación docente para poder acceder a un cargo y titularizarlo digamos Tomás que está al lado tuyo es el vice director de la escuela donde yo trabajo ah buenísimo bueno tenía un poco por ahí la pregunta ¿no? de cómo formalizar eso a raíz de lo que decía Belén creo que quedó la respuesta sí y después acá en Quilmes hay otros institutos como nombró él que hacen capacitación pero le llaman capacitación docente yo te hablo del UTN porque es un profesorado tiene un título de profesor de saliente claro título habilitaste para lo que vos decís para la escuela media y después de docencia superior para los que son digamos licenciados ingenieros el Joaquín Melo González que nombró Belén también que no es que tenés que cursar toda la carrera para obtener un título espero que te haya servido sí respondo nuevamente desde en este caso desde mi experiencia yo vengo de una formación de ingeniero y casualmente justo hice el profesor al cual estaban hablando ahí de la UTN del Instituto Técnico donde compartía la cursada de las materias pedagógicas de comunicación junto con especialistas o profesionales de otras áreas ¿no? de cualquier otra disciplina un abogado un doctor lo que sea obviamente suma además de dar el título que es un requisito en muchos espacios es una oportunidad de complementar para mí lo que es difícil hacer y que suele quedar como tarea para hacer uno porque en ninguno de los lados se pueden ayudar a hacer eso es cómo hacer para unir ambas cosas por ejemplo uno puede ver vía plasher y vos y lo que sea este bueno es importante la gradualidad en el proceso de aprendizaje pero eso hay que traducir y al enseñar programación ¿qué es la gradualidad? enseñar polimorfismo antes que clases por ejemplo ¿no? ¿cómo traducís ese criterio teórico de gradualidad de aprendizaje progresivo en tu clase? ¿usás WOLOCK que de a poquito te permite ir incorporando elementos? ¿seguís las vías de MUMUKI paso a paso para que ir desentrañando el conocimiento progresivamente? o por ejemplo otra clave típica es bueno leer el contexto para desde ahí encarar tu propuesta educativa ¿sí? FRAI de Educación Popular tiene mucho de eso bueno y en sistemas ¿cómo hago? ¿quién hace el trabajo de releer el contexto actual de la profesión para rescatar de allí qué pedidos qué valores qué estrategias orientar con ellas tu propuesta dentro de tu materia? en mi experiencia pasó eso de dos lados distintos obtuve ideas después me tocó a mí tratar de unirlas hacer el binding entre una y otra tal vez sería interesante plantear algún espacio formativo específico en sistemas ¿sí? donde se pueda dar ese vínculo con un ambiente con otros compañeros con dos especialistas en el tema y demás no sé si hay algún espacio más de ese tipo o de cualquier cosa tal vez tenga esa intención la verdad desconozco pero creo que por ahí hay una deuda pendiente una más una sugerencia más el CONSUDEC ofrece un profesorado de informática a distancia que como es el único a distancia tiene muchísimos alumnos y efectivamente acá como yo decía los profesorados tiene que tener como tres partes bien distintas una es la formación pedagógica en general que es donde se lea a Bigotsky a Piaget las teorías del aprendizaje este después está digamos el conocimiento disciplinar que es lo que si vos venís de un palo técnico ya tenés al lado y después está la didáctica específica que es bueno digamos todo lindo con la formación pedagógica pero como hago para aplicar a mi campo de conocimiento este todo esto ¿no? un método didáctico así que bueno eso fíjate en el consulente que puede ser que no entres hola que tal eh este dos o tres comentarios voy a tratar de ser lo más conciso posible primero realmente a la gente de panel agradecer lo que lo que está haciendo eh y comentarles que realmente eh yo por lo menos dentro de mi ámbito encuentro constantemente motivación del creador de lo que sería el profesional de la industria de devolver de alguna manera en forma docente y por ahí no siempre nos enteramos que este tipo de de cuestiones existen a veces uno se queda en el spot publicitario y por ahí eh programar parece una medida coyuntural y está buenísimo enterarme que ahí no hay un montón de planeamiento a largo plazo y demás así que el comentario ahí sería eh no bajen los brazos y háganos saber más porque seguro nos enteramos ahora cómo se puede uno meter en el asunto nos vamos a tratar de meter eh la segunda venía eh orientada al tema de este tema de bueno de aunar el espacio del o el conocimiento del docente con el conocimiento del técnico y si se les había ocurrido o veían la posibilidad de que hubiera espacios que sean más de intercambio y no necesariamente de eh yo le doy un curso al docente para ver cómo da la la materia o el conocimiento o yo me capacito como docente para poder participar porque ya tengo el palo técnico y me parece que por ahí un espacio más de intercambio tipo taller o por lo que sea sobre todo para la parte de 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 la pedagogía aplicada digamos eh podría llegar a andar y el tercer comentario eh va por el lado cultural al principio de la charla Belén creo que eras vos comentaste un tema más eh como cultural de esto de 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 que al docente de informática se le pide que sea el que arregle la computadora y cosas por el estilo y y una cosa que veo yo es que con otras disciplinas lo que sucede es que hay muchos elementos que se van incorporando al inconsciente colectivo o sea que yo ninguno de los de acá por ahí somos abogados pero hay conceptos de abogacía que existen porque forman parte del diálogo general uno ve una serie de televisión y y y hay conceptos de abogacía que son más correctos que los que uno ve en informática por ejemplo en en esas series o cosas por el estilo y si eso lo ven como un síntoma o como algo desde donde también se puede atacar de empezar a meter culturalmente un conocimiento un poquito más formado eh sin tanto estar esto sanata digamos y o si es más el resultado de después de que haya una formación y y perdón por tantas cosas este mezcladas pero bueno yo voy a ir a la última porque me sentí interpelada yo soy también coordinadora tecnológica de la escuela de la escuela técnica de la universidad y bueno justamente conversábamos lo que me pasa es eso que entro ni bien ellos me identificaron como coordinadora de tecnología eh se desbordan corriéndome por los pasillos yo digo que algunos quizá un día de estos meses una zancadilla diciéndome quien orienta la compu entonces este obviamente lo que yo trato de hacer es eh bueno acercarme a ellos analizar la duda y demás pero trato de trabajar también mucho con los docentes ¿no? y cuando ellos también casi me hacen la zancadilla porque los adultos también entran en en colapso cuando no les han dado una máquina o lo que sea o hasta te hacen te preguntan cómo se enchufa esto no sé si les pasa parece que el rubro nos habilita la electricidad también este bueno lo que hago es tratar de ayudarlos y digo mira te cuento yo como lo hago en mi casa o me pongo como a la par y les muestro que en realidad es algo que no es del campo disciplinar sino que es algo que aprendí como lo puede aprender la persona ¿sí? y bueno es crear cultura también supongo que nos va a llevar un tiempo es cultural totalmente este que se nos pongan mismo en la bolsa como los expertos en la computadora y en el manejo este pero pero va a ir cayendo y seguramente tenga mucho que ver con la formación este que este paradigma cambie pero bueno quizá lleve mucho tiempo quería decir algo con respecto al tema de los formativos cómo se podría dar una formación a través del intercambio este con respecto primero a los a los lugares que se habían mencionado yo soy el que busca a los profes en la escuela ¿no? imagínate estamos abriendo y se habilitan horas por todos lados este para abrirse un cuarto un quinto año y necesitas profes de áreas específicas entonces conozco bien cuáles son los digamos cuáles son los títulos habitantes de la formación y son los que salieron no hay muchos más y y es verdad que como espacio formativo yo sé que acá digamos muchos profes de acá de la UCI tienen una lógica este que es que hayan que los 10 enseñen ¿no? se sumen a ayudar y son muchísimos que están ayudando y dando clases en otros lados casi todas las universidades del Conobano están teniendo esa lógica suman a muchos pibes para ir enseñando y ir colaborando y van ganando experiencia docente vocación docente si se generara un espacio de intercambio tipo taller o no sé en el foro o si en los foros que se pueden establecer en la educación a distancia donde se intercambien esas experiencias de hecho yo creo que sí es lo más rico cuando más se aprende y obviamente que se aprende desde la práctica el ser docente hay el me decían el por ejemplo el profesorado de la UTN tenemos fuerza que adicionar al profesorado de la UTN ellos mismos reconocen y dicen no, todo esto que vos me estás mencionando no lo vimos nunca no lo vimos nunca desde y que tiene que ver que tiene que ver con lo vincular que tiene que ver desde el posicionamiento de un espacio áulico que tiene que ver desde desde cómo vas de lo simple a lo complejo que tal vez es intuitivo pero no se ve en ese lugar y después en las prácticas tampoco hay observaciones sobre eso en detalle que enriquezca que está en reflejo sobre eso entonces generalmente la formación se termina dando cuando el tipo está y se pega palos todo el tiempo y pasan 3, 4, 5 años que están practicando como docente bueno, lógico siempre se aprende esto en cualquier área pero pero sí es necesario tener una base está lo otro y obviamente siempre el laburo a modo de taller a modo de encuentro con el otro y el cambio de experiencias es más rico en cualquier materia en general es romper la lógica expositiva para sumar otra cosa cierro con esto como anécdota cuando te toca trabajar con gente con informáticos que nunca hicieron ningún tipo de profesorado ni capacitación docente sucede que por ejemplo te plantean algo así como trabajamos en equipo no los docentes qué bueno estaría que trabajen en grupo y así trabajando en grupo seguro van a aprender juntos se me cubrió esta idea y yo por dentro penso ¿sí? eso lo descubrió Vicky hace cientos de años te da esa formación de que vos conoces que hay teorías atrás y que el aprendizaje social el damiaje bla bla un montón de cosas o sea te da ese bagaje quizás conocer ahora yo creo que esto sucede me va cortando en todas las profesiones que vos vas aprendiendo después con la práctica no solo los docentes hasta los que son docentes plenamente te dicen que aprendieron con sus primeros grupos de alumnos y fueron digamos creciendo a medida que fueron cursando su trabajo digamos así que no es solo algo que nos compete a los informáticos que hacemos capacitaciones de los docentes es mejorarnos a todos los docentes no sé patriciando un poco pasa también educación lo mismo que el sistema el título no es garantía de que normalmente sepa hacer las cosas docencia tampoco hay mucho que tiene portación del título posgrado doctorado no sé cuánto y el primer prefiere la clase del ayudante que asone el curso de la materia porque se sienta al lado le dedica tiempo y está ahí si la formación todo bien no me peleo con los títulos pero digo la puesta en acción de la vocación docente es fundamental y esto se descubre en la práctica se aprende por vocación y hay que tomar el gusto no lo garantiza ningún título una cosita en relación con eso o sea si vivimos en una sociedad que busca la certificación del conocimiento que le da esa certificación un valor muy elevado yo tenía un profesor muy gracioso que decía en esta sociedad más vale un tonto con título que un sabio autodidacta digamos y bueno eso como decían ellos vale para todo vale para los docentes vale para los informáticos y vale para todos los profesionales hola hola no se iban a hacer algo bueno la pregunta que yo tengo vuelve un poco más atrás quizás la discusión una cosa que yo tiendo a pensar es que la programación es una herramienta que tiene sentido como casi todas las herramientas para un fin que no es programar en sí mismo o sea la programación no sirve digamos para no es una actividad encerrada sino que tiene por fin construir cosas programando en ese sentido me preguntaba si ustedes están de acuerdo con eso con que la programación es un medio y un fin y una herramienta particular a considerar y si digamos más allá de si están de acuerdo o no que piensan que se tiene que hacer en cuanto a la enseñanza de la programación sobre este aspecto sobre si la programación es un medio o un fin o que se puede lograr con la programación no sé si se entiende la pregunta creo que este yo no yo creo que una de las cosas que había mencionado tenía que ver con que creo que en un principio es un medio el fin es el ser humano este y el mundo en el que vivimos entonces hay la programación en general creo que si tiene que ver un medio este y es algo pero tiene un universo interno que que en el en sí este acá no yo vengo del ámbito de la filosofía y de la ciencia de la evolución eso no lo dije perdón no entonces cuando me diste el concepto que me está matando entre medio fin no en la cabeza de los ojos no sé qué está pasando pero en la cabeza se vuelve loco cuando escuché esos conceptos juntos este entonces creo que si se entra más hay un medio es un medio el tema es en el edil cuando trabajas programando hay un horizonte y ahí hay un montón de opciones que se están que se conjugan en la programación y ahí es esa conciencia crítica es saber que hay un hay un para qué en lo que estás haciendo porque en general tiene efecto es decir voy a decir algo yo voy a Terminator 5 miren pochoclo full no quiero estar en esto no sé si no sé si cuando uno piensa no querés que huele todo el mundo a pedazos porque de repente llegaste a programar algo que independientemente llegó a ser un fin en sí mismo a tal punto que toma una vida propia por un lenguaje que se auto no sé como se autorregula a una dimensión tal que el ser humano ya perdió manejo por decir si bien ya no podemos si no podemos controlar el mundo pero realmente no lo podemos controlar porque gracias a Dios la naturaleza nos trasciende está iner es somos naturaleza y a la vez nos trasciende entonces generar algo que además este pueda destruirnos que de hecho de alguna manera lo vamos haciendo en algunas cosas nos favorece y nos ayuda un montonazo entonces también hay que poner el foco en el programar es realmente un medio maravilloso puede ser un medio maravilloso puede ser un medio trágico eso es lo que yo pienso no sé no, yo contesto pero desde otro ángulo me parece que bueno primero como tantas otras preguntas booleanas el depende es una buena respuesta digo pensando en el ámbito universitario que enseñar a programar tenga más de fin en sí mismo creo que tiene sentido porque formás un profesional que en algún sentido tiene que poner en práctica hacer lo que aprendió en la escuela secundaria desde la perspectiva de programar para todos y todas creo que el objetivo es otro programarse un elemento más que te sirva para facilitar otros aprendizajes otras destrezas otras salidas no para que todos sean definidos en sistemas ¿no? que todos tengan elementos que tienen que ver con la abstracción con la contextualización con cosas que ya dijeron que sospechos complicados en la sala de programar que yo justo estuve en la otra sala y no escuché pero calculo que va por ese lado la idea de... y volviendo al ámbito universitario a mí espero, creo o deseo que entendida así la programación como... como un medio le pueda de alguna manera robar espacio a la matemática que es la que se auto atribuye como la disciplina que sirve para todos los demás ¿no? digo, el aprender a pensar el abstraer el razonar también se puede desarrollar cultivar vía la programación gracias ¿qué tal? bueno, yo pensaba lo siguiente la... la... la educación de la programación en general muchas veces está llevada a cabo por gente joven ¿no? en mi experiencia personal por ejemplo en UTN si agarramos una cátedra de paradigmas es una cátedra donde la media o sea, el promedio de edad es menor a 35 años y la media será 28 en los profesores ¿no? o sea eso creo que habla de que es una cátedra joven y creo que es un patrón que se da en muchos ambientes no solamente en el universitario entonces somos gente joven les enseñamos sobre programación como decía antes como medio o un fin ¿no? pero estamos muy influenciados por ideas jóvenes ideas nuevas y... somos en general totalmente compromistas ¿no? siempre somos compromistas a los que nos gusta ver cómo mejorar las cosas pero por ejemplo mucha influencia es el manejo ágil por decir que eso nos mata al pueblo y muchas veces a mi me pasa y creo que lo mismo pasa que sentimos que nos queda chica el aula el aula en el contexto formal tradicional universitario y si podemos hacer estos cambios cuando digamos podemos ser los que están dentro del aula por lo que coordina el grupo a veces lo que es el formato tradicional en el que hemos ocultado con materia con niveles en un formato secundario en mayor competencia con unidades temáticas aisladas ¿no? nos hace sentir que el hombre era un poco chico desde el modelo formal educativo entonces la pregunta es ¿cuáles son los roles de la computación? si no, los límites de la educación de la programación en tanto está en el marco de formato tradicional y puesto también de otra forma con una competencia de la matemática ¿hasta qué punto? ¿de qué forma podría o si todavía podría estas nuevas formas de declarar de la programación también revolucionar de la forma en general de que enseñamos otras cosas? porque los límites de la matemática y creo que eso es la mala educación de la programación socios y tres es la mala educación de la matemática bueno, es bastante jugosa tu pregunta primero la gente joven que forma digamos los docentes de las carreras informáticas si es cierto somos una muestra no, justamente pero si, mucha gente joven con muchas ganas es genial eso este también hay gente joven que tiene muchas ganas de formarse fíjate que las preguntas tienen que ver con eso tienen ganas de aprender y ese esa motivación digamos hace que cada vez vayamos creciendo más todos nuestros alumnos sobre todo ¿no? estamos en una esencia como en otras donde creo que la mayoría en realidad donde nada está acabado donde a veces el alumno te hace un comentario y hasta sabe más que vos y vos simplemente o mediás y le decís dónde puede ir a buscar o le decís mirá la verdad lo voy a investigar lo googleo y te lo contesto este así que bueno el tema de la gente joven está buenísimo este no me acuerdo la otra parte de tu pregunta claramente no sé si alguno quiere comentar algo más yo quiero apuntar respecto a la experiencia institucional que tengo en mi escuela no es la media que decís vos de programadores o sea los míos de 40 y pico por arriba la disposición de ustedes que son nativos tecnológicos nosotros somos inmigrantes tecnológicos eh es muy muy diferente es la brecha es grande ¿no? ustedes tienen una eh el mundo google el mundo internet todo el alcance el tiempo para investigar todos nosotros ya venimos carreteando 20 años de docencia 15 estamos bien cansados pero algunos tienen ganas de aprender de seguir formándose de ser un nativo entre los inmigrantes o sea pero bueno eh nosotros necesitamos en la educación gente como ustedes gente que tenga ganas de enseñar lo que es la programación capacitándose o sea con nueva estrategia de enseñanza eso es lo que queremos nosotros y vemos en ustedes las ganas de formarse tenemos una generación de programadores de mi época R.M. Cobol Pascal ¿no? y transformándose bueno llegar a ser el lenguaje C que estamos implementando en nuestras escuelas pero bueno lo nuevo el objeto o sea estos si yo quiero implementar Mumuki o Wallop ¿no? esos lenguajes va a ser complicado enseñar a este tipo de profesores que son resistencia al cambio o tienen resistencia al cambio ¿no? es complicado si ustedes apuntan a una determinada mes hola hola sí tendríamos éxito en la educación pero bueno ustedes son los que van a generar esto las nuevas tecnologías de programación y nuevos profesores en programación en programación ustedes tienen la mano para seguir eso así que bueno no sé si te contesté pero es una inquietud mía ¿no? hay otra parte de la pregunta me acuerdo me acuerdo de la otra parte de la pregunta vos hablabas un poco de lo que es afuera y yo te quería comentar por ejemplo en nuestra carrera en la tecnicatura y en la licenciatura nosotros formamos una comunidad que llamamos la comunidad de CPI donde interactuamos también no solamente en lo que son las cuestiones académicas sino que nos comentamos sobre actividades formamos grupos de investigación invitamos a los alumnos a nuestros eventos informales en nuestros eventos formales esa es una forma creo que con esto te respondo un poco a esa idea de no solo lo del ámbito formal sino que también formamos comunidad nos parece que eso es muy importante yo quiero decir una cosa más que digamos en conversación con la infinita cantidad de actores del sistema educativo con los que venimos hablando todos estos años hay un concepto que me llamó mucho la atención y que me parece que es algo de lo que vos estás queriendo decir que fue esta idea de que cualquier contenido que entra a la escuela sufre como una especie de proceso de me dijeron de verdad escolarización en sentido peyorativo digamos algo que tiene una profunda potencialidad de ser una herramienta creativa de alguna manera entra a la escuela y entra dentro de cierto corset que le quita cierto vuelo este no? porque está todo muy lindo con la posibilidad de trabajar más en un formato de taller de hecho digamos si era un embolo una clase bueno yo lo viví a mí en el secundario me enseñaron pascal con un papel y lápiz horrible este por suerte tenía una compañera que me hacía mis programas cambiar las variables porque tenía miedo de que nos copiemos esto pero o sea lo cierto es que digamos esto que nosotros estamos proponiendo probablemente propone romper con cierto formato tradicional de un aula pero bueno después la escuela necesita que vos tengas dos notas del PIB por trimestre y que esa evaluación sea de carácter individual y no puede ser en la casa o sea sí normalmente hay un montón de rigideces del sistema educativo con las que vamos a tener que lidiar y parte del desafío es lamento el verbo que no se escolarice me parece malísimo usar el verbo para esto porque digamos lo estamos pensando en un sentido más emancipatorio que que encorsetarlo pero bueno sí efectivamente eso que vos decís no es una intuición tuya sino que es un tema sobre el que escriben los académicos del mundo de la educación